... ...es la imagen de este martes 1 de noviembre... ...cementerios llenos, pasillos abarrotados... ...tumbas limpias y repletas de flores... ...es un día para el recuerdo... ...la tradición católica lleva a millones de personas... ...a visitar a sus seres queridos al cementerio. ...sí, sí, es necesario... ...aunque vengamos más veces durante el año... ...pero hoy es importante. Tienes que venir a recordar... ...y a ver un poco por lo menos. No se van, nos acompaña siempre... ...y bueno, pues es un día muy bonito para mí... ...a mí me gusta venir por lo menos... ...a vez que si no vengo no... ...me falta algo. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes... ...la visita al cementerio es hoy para muchos... ...una costumbre obligada... ...pero hay otras tradiciones que vienen de fuera... ...y que ya hemos aceptado como propias. Una de ellas es Halloween. Así han decorado los vecinos... ...de una urbanización de Simancas en Valladolid... ...sus casas para festejarlo. En Burgos, la comunidad mexicana... ...ha preparado coloridos altares... ...para rendir homenaje a sus difuntos. En una semana se debate en las Cortes... ...la ley de alto cargo que limita... ...mandatos de los consejeros a ocho años. El Pleno se anuncia intenso... ...la oposición cree que la norma se queda corta... ...y acusan a la Junta de querer ser juez y parte. Y mañana empiezan a trabajar... ...los nuevos mediadores laborales en Valladolid. Su objetivo será resolver los problemas de empleados... ...con sus empresas en 15 días... ...para que el conflicto individual... ...no llegue a los tribunales. Cada año se presentan en Castilla y León... ...28.000 reclamaciones de este tipo. Y vamos ya con la predicción del tiempo... ...el sol nos acompaña... ...aunque bajan ligeramente las temperaturas. Celos despejados... ...como ven en casi toda la comunidad... ...según avancen las horas... ...eso sí, entrarán más nubes... ...mañana veremos brumas matinales... ...y los termómetros no llegarán a los 20 grados.